Para que sepa que este sábado quién te ve viene media hora más temprano a las 9 y media de la noche Para que pueda salir a rumbear después a Icon, a Distinción, a Escape, a Punta Piqui Guay, Bala Pero no queremos mantener el programa, no tenemos contenido para enseñarles Entonces como hay que jalar rating Sábado a las 9 y media de la noche, ¿Quién te ve?